En este momento el presidente Petro nos pone una paz total, muy ambicioso, complejo. Miramos a uno, al grupo guerrillero de ELN, que pensaría un hombre, pero si ya tenemos un presidente que es como de izquierda, de nuestra misma corriente, vamos a ahogar a eso porque podemos salir beneficiados. Eso no es tan fácil, Nacho. Y por eso, ¿y qué está pasando entonces? Porque es que mira, Nacho, primero si hablamos de paz rural y paz urbana, es una distensión conceptual que es muy importante plantearla. Hoy hay tres mesas fundamentales, bueno, funcionando unas en crisis, otras con un poco de reacomodamiento. La mesa con el ELN, donde hoy la crisis de esa mesa con el ELN es el tema de un grupo, héroes del ELN en Nariño, que quiere participar de diálogos regionales en el departamento del Nariño. El ELN, el COSE, que es la dirección central del ELN, se ha opuesto a esta situación. Entonces, ahí tenemos un marco de tensión que es la tensión que vive hoy la mesa. ¿Por qué? Porque el ELN no le interesa no seguir, digamos, mandando sobre todas sus estructuras. Ellos los han denominado como rebeldes. No, no, hay una discrepancia interna que es histórica. Hoy se ha radicalizado mucho más porque el gobernador de Nariño ha insistido en el diálogo regional. Porque además todo el mundo pide diálogo regional. De hecho, si algún vacío veo hoy, y lo voy a decir públicamente, es que la estructura del alto comisionado para la paz no tiene estructura regional. Y a mí me parece impensable que sin haber comisionados regionales de paz, que lo autoriza la ley 2272, se logre cuajar una estrategia permanente de construcción de paz total. Ahí hay un problema. Luis Guillermo, pero a ver, quiero ser insistente con usted. Tenemos un presidente de izquierda que estuvo en la guerrilla. O sea, era como el momento propicio para generarse estos diálogos y sobre todo con la misión del paz total. O sea, yo entendería que si se va con las autodefensas, esto no porque las autodefensas como que perdieron nada, pero con la guerrilla que tiene como un paralelo, un símil ahí. O sea, siendo racional, ¿con qué otro presidente puede estar más cercano a una guerrilla? En teoría, con Petro. Sí. En teoría. Pero una cosa es la teoría y otra es la pragmática de la construcción de paz. Entonces, la realidad es que el ELN es la segunda guerrilla más... Bueno, ya la primera desapareció en las FARC como tal. Más o menos. No, quedaron unas disidencias y esa es la otra mesa de la que voy a hablar ahorita. Entonces, estamos en la primera con el ELN. Entonces, una guerrilla histórica que es muy federada. Las minorías tienen expresión, tienen voz de un vasto trabajo social, un vasto político en los territorios. Entonces, esta guerrilla, además formada en la ideología de liberación nacional, los famosos curas de Golconda. ¿Recorda qué jefes del ELN? Exactamente. Muchos fueron curas rebeldes que ayudaron a formar el ELN, Domingo Lain, el mismo Manuel Pérez. Entonces, una guerrilla que tiene una herencia histórica muy ortodoxa. Y tú esa ortodoxia no la cambias tan fácilmente. ¿En qué punto son absolutamente ortodoxos y son cerrados? Son ortodoxos en la medida de que, por ejemplo, no están permitiendo una dinámica regional. Entonces, le cambié la pregunta. Entonces, ellos son de los que dicen, no, el país tiene que ser 100% comunista. Se acaba la propiedad privada. No, no, para nada. Entonces, ¿por qué? Yo creo que el tema de la propiedad privada ya se volvió un mito, Nacho. No, está bien. Pero es mi inquietud, Luis, y es por lo siguiente. Hombre, señor presidente, listo, hagamos la paz. Nosotros, ¿qué queremos? Queremos que el gobierno cambie y que haga esto, esto, esta, estas reformas. Yo, como ciudadano y periodista, yo creo que no he escuchado, usted ha escuchado algo de esas peticiones de la guerrilla. De cambio de estructura política, por lo menos, del país. No sabemos ellos qué están pidiendo. La verdad, uno del fondo de los temas es, en teoría, más democracia. Entonces, ahora, precise que es más democracia. Y ahí hay todas las opiniones, hay todas las vertientes, todas las facciones que tú quieras. Por ejemplo, el hecho de que solo se tenga la mirada que uno tiene, es una mirada ortosa, sectaria. La paz no se puede construir con sectarismo. La paz tiene que abrirse al debate nacional. Pero, insisto, también se deben permitir dinámicas regionales. No, estoy de acuerdo con ustedes. No, el LN habla de más democracia. No, el LN habla de más democracia.